Feliz domingo Houston, empezando otra semana laboral con un pronóstico realmente muy tranquilo localmente. Después de varios días de calor, un frente va a llegar el lunes, lo que nos regresará a condiciones normales para la temporada y mucho más agradables en los trópicos, vigilando y en muy de cerca lo que parece traer impactos a la Florida durante el curso de esta semana. Máximas el lunes todavía en el rango de los medio 90 grados, pero ya a partir del martes hasta los finales de la semana en el rango de los alto 80, tirando para los 90 grados. Al lado de mínimas el lunes todavía una mañana pegajosa en el rango de los medio 70, el martes muy cerca del promedio y ya después el miércoles miran que mínimas van a estar hasta un par de grados por debajo de lo normal. Por fin llega otoño. Bueno, lo que es en este momento tormenta tropical y desde el boletín de las 7 de la mañana, domingo 25 de septiembre, fíjense bien. Es una tormenta que realmente todavía está tratando de organizarse. Estaba en un ambiente que no era favorable para desarrollo y en este momento tiene vientos sostenidos de 50 millas por hora. Esto va a cambiar rápidamente y muy posiblemente entre 24 horas, lunes 26 de septiembre tenemos a un huracán en 48 horas, un huracán fuerte impactando al occidental de Cuba el martes 27 de septiembre. A largo plazo todavía no es cierto dónde va a tocar tierra en la Florida y de qué intensidad, pero intereses y residentes desde el sur de Alabama hasta el medio de la Florida deben de estar pendientes y preparados. Localmente un poquito de brisa el lunes mientras que ese frente pase sobre la región, lo que nos va a tumbar las temperaturas y la humedad con aire mucho más seco y fresco para el resto de la semana laboral. Gracias por ver el video.